La derrota de Canelo Álvarez ante Dimitri Vivol no lo ha afectado mentalmente lo suficiente como para comprometerse a una revancha contra él después de su trilogía del 17 de septiembre con Gennady y Golovkin. Es sorprendente para algunos que, a pesar de las duras declaraciones de Canelo sobre querer vengar su derrota ante Vivol el 7 de mayo, no está diciendo que lo peleará a finales de este año después de su choque contra Golovkin, de 40 años. Esto le dice a Sean Jones que Canelo no tiene planes de volver al ring con su conquistador Vivol en 2022 y, en cambio, buscará un toque suave en diciembre, probablemente contra el luchador británico John Ryder. Ese es el mismo tipo de oponente con el que Canelo, 57-2-2, 39-Cos, ha estado peleando durante los últimos dos años cuando venció a cuatro campeones de papel para convertirse en el campeón indiscutible de 168 libras. La decisión de Canelo de no tomar la revancha con Vivol después de la trilogía de Golovkin no es una gran sorpresa porque no quiere que lo golpee nuevamente, y probablemente lo hará. La forma en que Vivol dominó a Canelo con facilidad, golpeándolo como un tambor por todo el ring, obviamente no está ansioso por volver al ring con este tipo. Como digo, estoy 100% concentrado en esta pelea porque es peligrosa, pero estoy 100% buscando la otra pelea con Vivol, dijo Canelo Álvarez a Tmsports cuando se le preguntó si se enfrentará al peso semipesado de la AM. Campeón Dimitri Vivol siguiente después de su trilogía con Golovkin. Mi objetivo es terminar esta pelea antes del 12 grados a salto, dijo Canelo sobre su trilogía con Golovkin. Creo que lo hice mejor que él, en los últimos cuatro años desde su última pelea en 2018. Hemos querido noquearlo en las últimas dos peleas y no hemos podido hacerlo, dijo el entrenador de Canelo, Eddie Reynoso, a Little Giant Vaxin cuando se le preguntó sobre sus pensamientos sobre Álvarez diciendo que quiere noquear a Golovkin. Vamos a prepararnos mejor para esta pelea que en las dos primeras peleas. Esperamos conseguir el knockout. Lucharemos contra Golovkin como lo hicimos en las dos primeras peleas. Vamos a usar la defensa, el contraataque y hacer lo que hacemos. Se conocen muy bien. Creo que los primeros rounds van a ser muy complicados, dijo Reynoso cuando le preguntaron que hará Canelo en la trilogía que sorprenderá a Golovkin. Ese es el precio que pagas cuando estás en la cima, dijo Reynoso sobre Canelo luchando contra una mejor oposición en los últimos cuatro años que Golovkin durante ese tiempo. Todos critican y hablan mal cuando estás en la cima. Viene con éxito. Hay mucha gente así. No tienen coraje, dijo Reynoso sobre por qué Golovkin ya no describe el tipo de cosas negativas que dijo en el pasado sobre Canelo. Cuando tienen a esa persona frente a ellos, piensan en lo que van a decir, al contrario que cuando hablan de ellos en línea. GGG ha estado hablando mal de nosotros, Canelo y yo, a los medios. Pero mira aquí, él no dice nada. Esperamos que GGG hable en el ring para que pueda hacer una gran pelea. Canelo ahora tiene mucha más experiencia que en las dos primeras peleas con Golovkin. Un luchador que es mucho más maduro y más fuerte. Canelo ha peleado mejor contra la oposición, y lo vamos a demostrar. Es bueno y correcto, dijo Reynoso cuando le dijeron que el entrenador de Golovkin, Jonathan Banks, admila el trabajo de Canelo. Un luchador que ha hecho lo que ha hecho Canelo merece admiración y respeto. Poco. Canelo estaba un poco molesto, pero ahora está tranquilo, dijo Reynoso sobre sus pensamientos sobre el enfrentamiento entre Canelo y Golovkin. ¡Gracias por ver el video!